Yo soy intocable, código de calle Juegues en la carta, si apuntan nunca fallen Métele chipete, pa' que no se escamen Cuidado en la pista, puede que te claven Yo soy bien a fuego, tremendo hijo de puta Ninguno como yo, con rimas que ejecuta Soy la mafia en vida, pupila de medusa Convirtiendo en piedra, a tu que se me cruza Yo no tengo culpa, si mi estilo abusa Me encantan las tetonas, con agua en su blusa Amante de gropeta, pato y hay abusa Desde Isabela, a todos los penusa Yo soy un conflicto, nunca antes visto El de las rimas, yo los despertizo Sientan el impacto, dan 50 pisos En esto me lo maman, y yo lo garantizo Usa la raya y salimos por ti Te de no estar listo pa' combatir Cambores, rifle Conflicto en el control de la carretera Puesto pa' la balacera Mera, van directo pa' la hoguera Usa la raya y salimos por ti Te de no estar listo pa' combatir Cambores, rifle Que aguanten el fuego, no estemos pa' juego Se me sube el ego, y pegado los dejo Muchos ignorantes, dicen yo soy calle Chorro de lambones, chotean con detalles No tienen conexiones, no tienen los metales Mis besos tan reales, con peines especiales Mujeres bien a fuego, con cuerpos de veneno A la competencia, en canto yo la vuelo Sientan el poder, una a uno sin relevo Papi, este es mío, y en volanta me lo llevo Arrebatado, metáfora asesina La que los domina, mi letra es clandestina Conectado en Cuba, mi dominio es los mina Mi gente de Colombia, mis rimas agresivas A la vereta, se le suben las chuletas Anda más escondido, que toño bicicleta Suenan las trompetas, mi estilo de otro planeta Y al que no le guste, que me mames la popeta Pusa la raya y salimos por ti Te de no estar listo pa' combatir Cambores, rifle Conflicto en el control de la carretera Puestos pa' la balacera Mera, van directo pa' la hoguera Pusa la raya y salimos por ti Te de no estar listo pa' combatir Cambores, rifle Que aguanten el fuego No estemos pa' juego Se me sube el ego Y pegar los dejo Papi, este es Jake Famer El de la rima Conflicto Intocable Dímelo Ñejo, la fama star, puñeta Cuba Ya tú sabes, estamos activos en Miami, puñeta El de la rima Dímelo Montana Dímelo Julito, estamos activos, puñeta Dímelo Mr. D. Yambi Papi Jake Famer El de la rima Purchase your tracks today El de la rima El de la rima El de la rima